Oye, pero, ¿todavía podemos poner el azul también? ¿En la bolsa? ¡Hola, Facebook! Muy, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta platicando de temas de sexualidad, de pareja, de todo aquello que nos quieras platicar. El teléfono es el 664-123-6969, ese es el WhatsApp, el teléfono es el 680-234-50-619-688-2000 pero nuestro WhatsApp donde nos puedes escribir, donde nos puedes mandar algún mensaje de audio diciéndonos aquello que nos quieras platicar, pues es el 664-123-6969. Hoy vamos a platicar, ya te había dicho que teníamos un invitado muy interesante. ¿Te acuerdas que hace, pues creo que el mes pasado, este, hace algunas semanas tuvimos de invitada a Cristal de Sade? ¿Te acuerdas? No, bueno, creo que sí fue el año pasado, ¿verdad? Bueno, la tuvimos aquí invitada y hoy va a venir con nosotros su pareja, quien es también amo, ¿no? Y quien nos va a explicar muchas cosas en torno al BDSM y sobre todo a esta pésima historia que se ha hecho del BDSM. Hoy vamos a tenerlo aquí con nosotros y vamos a platicar de algo muy importante que es esta historia, esta idea que se tiene de que el BDSM es una cuestión de abuso. Hoy platicaremos acerca de esto. Entonces, si tienes preguntas respecto a BDSM, pues es el momento para que nos las envíes. Nos las puedes enviar a través de Periscope, a través de Facebook o a través de nuestro WhatsApp. Nos preguntan acá que si tengo consultorio, sí, por supuesto atiendo la consulta privada, ya sea individual, de pareja, ¿no? También de familia. En temas generales de psicología, en temas de pareja y en temas de sexualidad, el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993. Yo sé que está mal que casi no se los diga porque, bueno, debería decírselos más a ver si se animan a ir a terapia conmigo, pero de verdad es que a veces me siento abrumada de tantos números que les doy. Digo yo, si yo fueran ustedes, me abrumaría entre que me den el de cabina de Tijuana, me den el de cabina de San Diego, me digan el WhatsApp, me digan el teléfono del consultorio, pero sí, efectivamente, atendemos la consulta. Y si alguno de los temas que platicamos aquí te hace sentido, quieres cambiarlo en tu relación de pareja, pues bueno, finalmente de estos temas que yo platico son de los que atienden consulta. Entonces, siéntete en la libertad de que podemos ayudarte. Y no solamente nuestro consultorio esté en la ciudad de Tijuana, sino también atendemos vía telefónica y videoconferencia. Entonces, también podemos atender de cualquier lugar del mundo. Bueno, pues, ¿qué creen? Que me volví a cambiar el color de cabello. Entonces, los comentarios que estamos teniendo ahorita en Facebook son respecto a mi color de cabello. Si tú quieres enterarte hoy de qué color lo traigo, pues ve a Facebook y sintonízanos en Íntimamente con Roberta o en Sexo con Roberta. Hoy, como todos los días, pues hoy, como todos los días, también tenemos el juguete de la semana. El juguete de la semana es un espejo de mano. Bueno, todos tenemos un espejo de mano en la casa. Sobre todo los que nos gusta maquillarnos, todos tenemos un espejo de mano, ¿verdad? Este puede ser tu juguete. Si tu pareja es de las personas que se excita de ver, pues entonces consigue un espejo de mano y dáselo para que pueda visualizar algunos ángulos o zonas que antes, pues, le eran físicamente imposible llegar a verlos. Y te aseguro que podrán pasar un buen rato experimentando. ¿No sabías que muchas de las mujeres no conocemos nuestra zona genital? Y claro, es que si no la conocemos, pues bueno, pensamos que está, no sé, más feillita de lo que sería. ¿Recuerdas que el año pasado y el año antepasado estuve participando en los monólogos de la vagina? Precisamente de esto hablaran estos monólogos, de cómo es que no conocemos nuestra fisionomía y cómo es que pensamos que es muchísimo más desagradable de lo que verdaderamente es. Entonces, un espejo puede ayudarnos a conocerla, a explorarla y sobre todo entender, a entender por qué se siente lo que se siente o bien, por qué no se siente tan delicioso. Entonces, ¿qué te parece si jugamos? Si nos exploramos, nos conocemos y hacemos del espejo de mano el juguete de la semana. Y hoy tenemos para ti la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el BDCM? A ver, comencemos por el principio. Vamos empezando por el principio. ¿Qué es BDCM? ¿Qué significan estas siglas? Que, bueno, seguro es que lo vamos a comentar con nuestro invitado, pero es importante que tú sepas que BDCM son las siglas que se refieren a bondage, dominación, que la D también es disciplina y sadomasoquismo. Bueno, es la unión de todas estas disciplinas a favor del erotismo, pero un erotismo muchísimo más rico en elementos de lo que llegamos a conocer y que justo lo que queremos platicar hoy es acerca de todas estas situaciones y todos estos malentendidos que hay en torno al BDCM. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta que te parece a ti? ¿Qué ideas vienen a tu mente cuando hablamos acerca de estos temas? Queremos que nos des tu opinión. Recuerda que tenemos nuestro WhatsApp que es el 6641236969. Ahí es donde queremos que nos llame si nos platiques, nos hagas tus preguntas en torno a este tema. La vez pasada que lo estuvimos platicando, la transmisión duró creo que como dos horas y media, entonces estoy segura que hoy también es un buen momento para que digas, hagas todas tus preguntas, sobre todo en el marco de que creo que fue el 13 de febrero o desde el 12 de febrero ya estaba disponible y hoy por hoy todavía sigue disponible en cartelera. Esto no es un anuncio, no, no vayan a verla. La verdad es que me niego yo ir a verla, pero sé que tengo que verla por ustedes. Pero este, pues bueno, esta sombra de las 50, digo esta película de las 50 sombras de Grey, ¿no? Y que pues la verdad es que si bien ha puesto este tema sobre la mesa, creo que lo ha hecho desde una forma muy poco acercada a la realidad. Por eso es que hoy vamos a platicar acerca de diferencia entre abuso y BDSM. Regresamos después de esta pausa con tus preguntas y tus comentarios, pero sobre todo con nuestro súper invitado. Ya volvemos. Pues que no me habían sacado del aire y no podía saludarlos. Este, oigan, sí cierto, Teresa, no me había dado cuenta que me parezco a la de, bueno, no me parezco, pero es el mismo color de Ariel, ¿no? Sí, no me había dado cuenta que es el mismo color de Ariel. Es que yo soy una sirenita, yo no puedo vivir fuera del agua porque siento que me muero. Eh, sí, sí funciona. Este, siento que me muero si estoy fuera del agua. Soy una sirenita. Plus. Gracias, Miguel Castellanos. Me niego, me niego que me hagas castaña. Por eso me voy a esconder. No, ándale, pero ya en buen plan, córtame el cabello. Quiero que si me lo despuntes, pero no quiero que me hagas castaña, por favor. No quiero ser normal. Nadia, gracias, gracias. Qué bueno que te gustó. No, no te rías, Miguel Castellanos. Sufro de la idea de que me quieres hacer normal. A ver, levanten la mano todos los que están en contra de que Carlos me haga castaña. ¿Verdad que no queremos que yo sea castaña? Levanten la mano. Levanten la mano todos los que están de acuerdo a que yo siga con colores en la cabeza. Porque déjenme decirles que mi adorado colorimetra dice que ya me tengo que poner castaño. Y lo creo que quiere que aparte lo use como por un año. ¿Qué es eso? No, no puedo con ello. No puedo con ello. Entonces, pues me la estoy escapando. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en que no queremos, no queremos, este, a ver? Vamos ahora a conectar Instagram. Esto va a ser un poco enloquecido. Solo un poco, digo, creo que esto de tener tres cámaras a la vez, más micrófono de radio, entre otras cosas. Vivo. Ayúdenme a convencer a Carlos. No, 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 ayúdenme a mí, a ver, por un año, imagínense, quieren que por un año. ¿Neta, Mario? ¿Castaño por un año? Ay, no, eso no. A ver, este, voten, voten. Oye, ¿a dónde está conectado este? No sabemos. Rocío, voten, voten. Este es el momento de que emitan sus votos. El señor Carlos Castellanos. A ver, vamos a ver a dónde está conectado este teléfono para asegurarnos que tenga conexión suficiente, ¿ok? Kenia, muy bien, perfecto. ¿Ya? Ya tenemos la llamada del listado. Y ya estamos aquí de regreso. Estoy íntimamente con Roberta, tu espacio para platicar acerca de temas de sexualidad y de pareja. El día de hoy que estamos platicando acerca de diferencias entre abuso y BDCM. Solo por decir alguna de las cosas, de las tantas que hay que decir, que hay que aprender acerca de BDCM, pero sobre todo de este, de las cosas que se dicen y que mal entendemos en torno a BDCM. Y bueno, para eso el día de hoy tengo un súper invitado que está con nosotros vía telefónica desde la ahora llamada Ciudad de México, él es, su nombre es Roberto Alejandro Camacho González, pero de verdad es que es más conocido en este ambiente, en el ambiente artístico, como Marqués Alexander, él es educador de la sexualidad, es administrador de Calabozo MX, también coautor del libro 50 sombras de Fer, es tutor de BDCM desde el 2001, amo profesional, actualmente se encuentra presentando la obra 50 sombras de Fer en el teatro Bar El Vicio. Eso es un poco acerca de lo que es su experiencia dentro de este mundo de BDCM y hoy lo tenemos aquí, muy buenas tardes. Hola, mi queridísima Roberta, con muchísimo gusto escucharte de nuevo y con muy buenas tardes aquí a todo tu auditorio. Oye, me parece padrísimo que estés con nosotros, este, ¿qué tal? Si también te sintonizamos por Facebook para poder que los demás te conozcan, si es que esto es posible, si te puedes conectar también por Facebook Live, sería ideal. Y bueno, ya se nos había complicadito un poquito el tenerte aquí en entrevista, pero qué bueno que ya nos acompañas y bueno, platícanos, platícanos un poquito. Proponíamos uno de los temas que era la diferencia entre el BDCM y el abuso porque pareciera que la mayoría de las personas confunden estas dos ideas, ¿cierto? Sí, por supuesto. Más que nada por cuestiones de películas, de imágenes que dan en muchos medios de comunicación y también la verdad es información que existe ahora con mucha información virtual, ¿no? Que preferiría que con tanta información estaremos con mejores herramientas, sin embargo, quedamos más desprotegidos al no tener la ciencia cierta en que nos estamos metiendo. Bueno, principalmente en el BDCM todo se basa en acuerdos, en el consenso. Todas las prácticas del BDCM deben basarse en el esquema de lo sensato, lo seguro y lo consensuado. Sin embargo, cuando vemos relaciones de abuso, pues no funciona de esta forma. En donde el abuso no lo puedes parar a voluntad, la situación violenta no la puedes detener a voluntad, no existe una sensación de bienestar después de estar víctima de abuso. Según en la situación del BDCM lo que te gusta es mucho intercambio erótico, de poder y de placer. Y que creo que la parte interesante de las personas que hacen esta mezcla es, justo lo decías tú, ¿no? A través de las imágenes y a través de la idea de que BDCM tiene que ver con látigos, con paletas, ¿no? Con cosas dolorosas. Pero no nada más es eso lo que conforma el BDCM. ¿Qué otras cosas son importantes o forman parte de este juego? Mira, de hecho, en la parte de los castigos, en la parte de todo estado masoquista como tal, pues digamos que está muy limitada a toda la cantidad de prácticas y sensaciones que te puede dar en sí el BDCM como tal, en donde fundamentalmente impera la relación de dominación y sumisión. Claro, no es sino de a todas las personas que les gusten las prácticas de los masoquistas. Pero bueno, basámonos en esta fase de la dominación y sumisión, en donde existe el control de la conducta, más no de la personalidad, de la persona sumista, en donde esta persona decide ceder su voluntad, decide ceder su propuesta para satisfacer a la otra persona. Y eso puede ser de servicio, puede ser un control de vestimenta, control de alimentación, control del sueño, control del orgasmo, que nada tiene que ver con el dolor. Y a ver, platícanos un poquito, tú, pues eres amo profesional, ¿no? Tú estás de la parte dominante. Platícanos un poquito desde tu experiencia, ¿dónde radica el placer de aquellas personas que justo entran en este juego y te entregan su voluntad? Mira, es como si entrabas en un tipo de meditación, llegas a estados alterados de la conciencia, puede ser alcanzado de diversas formas. Puede ser a través de los impactos, liberando súbitamente hormonas, o puede ser a través de esta presentación de entrega, que también existe esta liberación de hormonas. Es como si de repente estuvieras entre enamorado, entre que todos los estudiantes se convierten en placenteros, y es prácticamente a través de esta liberación de hormonas como endocrina, dopamina, oxitocina, serotonina, entre muchas otras. Y lo que genera son sensaciones constantes de bienestar. Es por eso que nos gusta practicar dos variantes de sexualidad alternativa o no convencional, o llamado, más o menos, manifestaciones comportamentales de la sexualidad. Por don Álvarez Gallú. Oye, porque eso es bien interesante, luego cada autor le pone nombre distinto. Oye, amo, decías, bueno, finalmente todo esto tiene una explicación biológica, ¿no? Ya acabas de explicarlo acerca de cómo segregamos todas estas endorfinas y hormonas. Entonces, ¿qué hace? Y esto me parece bien interesante para dejar de quitar esta, o para quitar esta idea de que son personas que tuvieron traumas en su infancia. Es, esto es una mera respuesta cerebral, ¿cierto? Bueno, pues mira, obviamente, de que estamos en un país violento, eso es indiscutible, y por desgracia, cuando se dio la situación de mi primer acoso, vaya, creo que la mayoría de los tres salieron a decir que sí habían sufrido algún tipo de acoso o violencia sexual. Sin embargo, eso no es parámetro en el BBCM, no es condicionante de haber tenido algún tipo de abuso infantil o algo parecido. La mayoría de los practicantes del BBCM tuvieron infancias sumamente felices. Curiosamente, la mayoría fueron muy precoces en su despertar sexual. Y otra discusión es que suelen ser muy cultos en cuestión del erotismo, y obviamente en cuestión de estas prácticas del BBCM. Porque, fíjate que, bueno, conocemos, tenemos una amiga en común, ¿no?, a Mistres Fénix, y ella justo eso es lo que me decía, o sea, los BDCmeros somos los nerdos del erotismo, porque, pues, verdaderamente para practicarlo hay muchísimas cosas que saber, ¿no?, hay que conocer de cómo funciona nuestro cuerpo, un poquito de anatomía, un poquito de trucos, de nudos, de realmente hay muchas cosas que se pueden poner a favor del placer, pero que también hay que conocerlas para no ponernos en riesgo. Así es. Principalmente, bueno, aparte de tener ese despertar sexual muy jóvenes, pues, digamos, estamos en constante búsqueda del placer. Otro mito que existe es, una vez que pruebas el BBCM, ya nunca se va a gustar el texto vainilla. Bueno, hay que ubicar las decenas, cada uno en su lugar. ¿Por qué? Porque si ya el BBCM es tan fuerte en tu vida que no puedes interactuar de otra forma, pero ya podemos estar hablando de alguna patología, sin embargo, si forma parte de un complemento, de una escena sexual, pues debe ser sumamente gratificante y no te genera ningún malestar. Y creo que entonces has tocado un punto muy importante, donde los excesos están bien marcados, ¿no? O sea, se necesita y se esclarecen los límites de qué es lo que sí está permitido en nuestra interacción y se respetan, no es un, diríamos, comúnmente china libre, ¿no? Por supuesto. Todo debe estar basado en acuerdos y hay que tener en consideración que absolutamente todo lo que puedas tener a la mano, todo, puede servir para prácticas del BBCM. Estoy hablando desde un plumero, desde un cubito de hielo, de velas, de instrumentos que pueden ser para bisutería, que pueden ser, para, no sé, caimanes de electricidad, también los pueden llegar a utilizar. Y bueno, te decías, quiero retomar un poquito más acerca de esto que hablabas, acerca de este despertar sexual temprano y como muchas personas piensan que esto entonces es como una perversión, una distorsión, ¿no? Es como se cansó tanto de lo normal que tuvo que probar algo más. Sin embargo, tiene que ver más con esta curiosidad que los seres humanos nos pueden llevar a explorar cosas distintas, ¿no? Exactamente. El ser humano es totalmente asexuado. Hay quien decide por un caso que hacer asexual, sin embargo, no puede ser ajeno a los estímulos sensoriales que te pueden dar diferentes prácticas. Una cosa es no decir, vamos a tener cómodos como tal, pero en el cuerpo, en si todo el tiempo busca placer. Si no, no comeríamos chocolates, por ejemplo, o cosas que nos generan esta situación de bienestar. Amo, este, ¿qué son de las, de esto que nos has platicado son como características de las personas que están dentro de este mundo del BDSM? Quisiera que nos dijeras, ¿qué es lo que más te toca, con quién más te toca trabajar a ti? ¿Con hombres? ¿Con mujeres? ¿Qué edades? ¿Qué profesiones? ¿Qué más nos puedes platicar de, pues, tus 18, 17 años de experiencia como amo profesional? Mire, en un inicio la población era mucho más grande de hombres. Pocos eran las mujeres que se atrevían a salir a la luz, por así decirlo, para poder quitarse el adudo. ¿Ustedes no platicas? ¿Por qué? Porque existían muchos mitos, muchos tabúes, y la escena era muy cerrada en aquel entonces. Poco a poco, lo que se ha ido generando es un espacio de mayor confianza, mayor convivencia, y es que, digamos, que se compensó la parte de que hacía de mujeres y hombres que se atrevían a las reuniones. Hoy en día, gracias al trabajo que estamos haciendo en Cada Voz UMX, junto con Cristal, a quien ya entrevistaste hace unas semanas, es que podemos tener un espacio de total respeto, de total convivencia, comunicación, apertura, y esto ha gustado muchísimo a los practicantes mujeres, incluso de diversidad, de LGBT, de IQ, y es que nos han estado visitando con mayor influencia. Incluso hay reuniones donde el 70 o el 80% llegan a ser mujeres, y esto es precisamente por este espacio de confianza que se les puede brindar. En cuestión de dominación profesional, digamos que estoy más enfocado a la dominación hacia mujeres, y el hombre es casi no porque yo no realizo coito durante mis sesiones profesionales, y la mayoría de los hombres nos piden sexo, ¿no? Entonces, al ser esa una limitante personal, pues, digamos que los excluye. De verdad, la mayoría de los hombres, yo pensaba que no, o sea, la mayoría de los hombres que buscan los servicios de BDSM profesional sí buscan coito. Así es, muy buena es la experiencia que me ha tocado, incluso con personajes que bueno son, que no se pueden entrenar porque están en la escena pública. ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Nos dejarás con la curiosidad! Sí, sí, bueno, hay cosas que nos pueden comentar, por precisamente la privacidad de esas personas. Sin embargo, sí, empiezan a pedir mayormente a los caballeros interacción sexual, a diferencia de las mujeres, que ellas están buscando como que la pura sensación o la experiencia de especialidad que les puede terminar de BDSM. Regresamos después de una pausa. No te nos vayas. Sigue aquí con nosotros, vía telefónica desde la Ciudad de México. Él es el amo Alexander, y regresamos después de esta pausa platicando más acerca de BDSM y algunos otros mitos. Ya volvemos. Máster Alexander, sé que me puedes escuchar. Yo no te puedo escuchar, pero sé que tú puedes escucharme porque estás con la llamada, lo que nosotros nos hemos cuenteado. Si puedes, porfis, conéctate en Facebook para poner tu imagen acá y que también te vean. Y yo también verte, si puedes, en Facebook, te mandé una invitación al video. A las personas que me están comentando acá en WhatsApp. Sí, tenemos una votación. ¿Ustedes qué opinan? Carlos quiere que yo me ponga el cabello castaño por un año. Yo me niego a ver... Ah, ya regresamos. Entonces, estamos en esta votación. ¿Ustedes qué opinan? A ver quién gana que me haga castaña un año o que me deje los colores. Ese es el video. Hola, José Blanco. ¿Te pintaste el cabello? Me encanta ese color. Sí, señor. Angélica, padrísimo tu color de cabello. Muchas gracias. Rocío. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Lucy, saludos. Clemente. Uy, hace mucho que no se ve de ti, Clemente. Este... Creo que... A ver, si no se están viendo constante en Facebook o se está cayendo la conexión. Porque se me hace que están muy poquitos en línea y eso es como extraño. ¿Serán los hashtags? ¿Serán los hashtags que la gente... Además, le pusimos la DSM. Yo no puedo monitorear, yo no puedo cambiarlos. No, ¿verdad? Hasta que se deja esta línea. ¿Cómo podemos hablar con Alessan? A la información más actualizada en el Cruce Internacional. Carita de San Isidro, 25 puertas, están disponibles 40 autos a la espera. ¿Sí se ve bien? O sea, perfecto. 11 pilas, Ready Lane, 30 a la Sentry, 170 cruce peatonal. Ota y 11 puertas, 60 autos en carreras modulares de 140. Cristal. Ready Lane, 30 a la Sentry, despejado cruce peatonal. Temperatura al momento de nuestra gran región, Tijuana-San Diego, 15 centígrados, parcialmente emplado. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. El rojo se te ve súper bien, pero mejor cambie mucho. Entonces, ¿estás de acuerdo que no me debo de hacer castaña, verdad? ¿Eh? Ya estamos aquí de regreso y estamos platicando con... Con Alexander Márquez, quien es amo profesional desde el 2001. En la Ciudad de México es fundador y coordinador de Calabozo MX. Y con Cristal de Sade, quien ya la tuvimos en entrevista en nuestro programa, pues bueno, hacen esta maravillosa mancuerna de trabajar, de hablar acerca del BDSM en nuestro país. Y sobre todo con una propuesta muchísimo más abierta y sobre todo que desmitifica y estas ideas erróneas que tenemos en torno a esto, ¿no? Entonces, hoy estamos respondiendo a tus preguntas y platicando acerca de estos mitos en torno a BDSM. Amo, Marquez, ¿sigues ahí? Claro que sí. Y bueno, decíamos que estos son algunos de los mitos más comunes en torno al BDSM y que, bueno, mucho tiene que ver con esta curiosidad de despertar diferentes áreas de nuestro erotismo. ¿Cómo sería una aproximación para aquellos que tienen como curiosidad o que, pues, quieren empezar a explorar todo esto? ¿Cuál sería tu recomendación? Pues mira, primeramente les sugeriría que asistan a la reunión o que asistan en diferentes grupos. Obviamente entendemos que por la distancia o su ubicación pueden no estar cercanas a la donde estén. Sin embargo, en Calabozo, constantemente estamos subiendo las reseñas de nuestras actividades, de nuestros talleres, de nuestras plásticas, de nuestras conferencias. Y bueno, en nuestra página de calabozo.com.br, pueden encontrar ahí toda la información. Al igual que hoy contamos con una revista que se llama BDSM.revista.com. Oye, este, en esta situación, ¿qué tanto, bueno, ustedes están en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué tanto es que nosotros podemos saber si al lugar al que nos estamos acercando o la persona a la que nos estamos acercando realmente es una buena opción? Te puedo decir que, por ejemplo, aquí en Tijuana no existe un lugar como Calabozo donde digas tú, bueno, pues, estas personas ya tienen mucho tiempo, ¿no? Ya puedo saber, preguntarle a la mejor a la persona que va saliendo. Aquí no es así. Y creo que en muchos lugares, no solamente de la República, sino del mundo es así. ¿Cómo yo, si tengo esta curiosidad, puedo saber que donde me estoy metiendo es un buen lugar o es una buena persona? Pues, bueno, a final de cuentas, el mundo BDSM es muy pequeño, como todos los micromundos en los que estamos metidos. Y, a final de cuentas, por recomendación, preguntando directamente a practicantes reales, me refiero a las 10 personas que no solamente están de forma habitual, sino que han estado participando en alguna actividad. Y, ¿cómo son esos lugares? O sea, porque, por ejemplo, hay grupos en Facebook donde podemos encontrar, hay, este, páginas en línea. ¿Cómo empezar a identificar alguna práctica o alguna, este, algún grupo? Grupos hay muchos, los que sí tenemos contacto y hemos podido interaccionar, son con las agrupaciones que están en Monterrey, están también los de San Luis Potosí con Mantra Yales, Toluca King, con los de King Capital en Guadalajara. Y, pues, bueno, ya los otros grupos son mucho más pequeños, se llegan a hacer invitaciones personales, no a eventos privados. Entonces, tu recomendación sería, siempre busca la referencia de alguien más que ya esté con esta persona. En dado caso, amo, imagínate que no queremos preguntar o no sabemos a quién preguntarle y ya se nos ocurre, encontramos a alguien en internet, ¿no? En alguno de estos sitios medio incróspidos. Agendamos, agendamos una cita, ¿qué cosas tenemos que saber de lo que debe y no debe suceder en una sesión de BDSM? Pues, mira, en un primer encuentro no te recomendamos que dejes que te cubran los ojos ni que te realicen ataduras, bombas, shibaris, kimbaku. Porque es la primera vez que vas a tener un encuentro con alguien. Lo que siempre sugerimos es que tengas una entrevista previa de café para que conozcas a la persona, porque es muy diferente. La impresión que te puede dar reforma virtual a presencial. Puede ser que a la mera hora tenga mala vibra, puede ser que tenga mal aliento, puede ser que no, ni siquiera se caigan bien cuando estén de frente. Y, pues, bueno, siempre es bueno tener tu llamada de seguridad a alguien que le digas que te llame a tal hora para evitar, pues, una situación incómoda. En este momento te puede salir de de encuentro sin mayor problema. Bueno, nadie lo va a tomar a mal. Ok. Entonces, lo recomendable sería tener esta sesión previa. Ay, se nos metió algo de música. Entonces, bueno. Sí, tenemos que acá también haciendo el montaje para la obra. Ah, ah, bien. Así es. Ah, muy bien. Entonces, decías, bueno, lo recomendable sería con, primero, analiza que sea una persona que tenga, pues, buenas recomendaciones. Haz una sesión previa para que puedas conocerle en algún otro lugar. Y si ya estás ahí en mero lugar, en mera sesión, no permitas quedarte con ataduras o que no puedas ver, ¿no? ¿Qué prácticas son las recomendables para empezar? Porque, digo, podemos ver muchísimas cosas en internet, pero esto es algo que tú sugieres ir probando poco a poco o es de, bueno, llégale con tu lista de deseos como si esto fuera Navidad y pídeselo. ¿Cómo va esto? Pues, mira, en un inicio la mayoría no sabe qué se siente, qué ni cómo sabe qué cosas. Lo que sí es tener la cabeza, la mente abierta y irte con las prácticas más ligeras, que te den juegos sensoriales, algún, un poco de spanking, que te den nalgadas, un poco de azote, que vaya reconociéndote, que puedas entrar a tu palabra de seguridad, que puedas empezar a realizar tus primeros acuerdos. Si ya llevas ya tiempo en la escena y quieres estar con alguien más, justamente ahí vas a tu lista de qué quieres, qué no quieres, cuál es tu palabra de seguridad y no sé lo que esperas de una sesión. Hay que tener muy bien claro que pueden pasar muchas cosas en una sesión. Puede ser desde que te enamores a la primera, porque postreta liberación de hormonas. Puede ser que tengas algún mal viaje, por una regresión, porque es lo que quedas totalmente vulnerable. Entonces, puede ser que tengas algún recuerdo del chiquito, algún recuerdo de cuando te castigaron en el estudio y quisieron sentir mal, cuando alguien en algún momento te hizo bullying. Y todo esto es poderlo aterrizar y poderlo comentar con toda confianza con la persona con quien te interaccionamos. O sea, ¿qué sí llega a suceder a ese tipo de situaciones? ¿Qué tan común es? ¿Qué tan común es? ¿Qué tan común? Pues es muy negativo, dependiendo de cada persona, de que llegue a suceder, sí, principalmente cuando quieren probar de todo a la primera, pues el cuerpo como que se comprende y no sabe ni qué hacer y la mente tampoco sabe cómo reaccionar. En el momento que puede llegar a suceder, en el momento ya de que todo está muy tranquilo, de forma gradual, de menos a más, es muy difícil que eso suceda. Sí, pues me imagino que es también la parte del shock emocional de sentirse como la confusión mental, a lo mejor de vivirlo como una agresión. Y claro que esto puede evocar estos recuerdos. Entonces, es en ese momento donde sería conveniente parar la sesión y hablar acerca de este recuerdo, ¿no? Sí, exactamente. Y obviamente se recomienda todo el tiempo de estarse autovaluando, saber cómo estás, cómo te sientes y se lo transmites a tu pareja. Recuerda que para poder hacer un consenso, van a existir acuerdos pensando en todas las posibilidades, siempre buscando el bienestar de ambas partes. Y lo bueno, lo bueno es que no se puede regresar a las prácticas básicas sin perder toda su presencia, ni necesitas hacer mil prácticas con toda la intensidad del mundo. El BBC está hecho para todos, solo que algunos no están en su mejor momento para poder realizar el BBC. Oye, Márcel, creo que las películas de las 50 sombras de Grey, digo, desde antes los libros, ¿no? Pero, pues bueno, muchos nos quedamos hasta las películas. Han puesto en la escena el BDSM, pero también creo que no todos estamos muy de acuerdo con la manera en la que lo están haciendo. Quiero saber tu opinión, sobre todo en estos momentos que estamos justo con una de ellas en cartelera. Quiero saber cuál es tu opinión con tu experiencia. Vamos a ir a una breve pausa, te pido que te mantengas en la línea y regresamos en breve. Ya volvemos. Facebook, ¿cómo están? Si tienen alguna pregunta, mándennos mensaje, pueden mandarnos WhatsApp, 664-123-6969, Instagram, Facebook y Periscope. Ahora sí está enloquecido esto. ¿Sabes qué sería padre? Tomar una foto pero de aquí para allá, ¿no? Sí, como de aquí por acá, ¿no? 12 del mediodía con 46 minutos, continuamos con Maya en la recta final de esta edición de Íntimamente con Roberta. La información del tráfico en Garita, San Isidro, 25 puertas están disponibles. 40 automóviles a la espera del lado izquierdo, 220 filas, 40 sentry, 160 cruce, peatonal. Hay un mensaje que no alcanzo a ver. Pregunta buenísima. Lo siento por el ángulo tan cercano pero de verdad es que la mesa no da para más. ¿Ya tomaste la de allá por acá? Esa está padre cuando la subiste. Bueno, seguimos aquí y, amo, tenemos una pregunta que también nos han enviado por nuestro WhatsApp. Tenemos el WhatsApp para sus preguntas que es el 664-123-6969. Y, pero antes nos habíamos quedado con, a ver, platícanos, tú que sí sabes, tú que estás ahí en, como dirían comúnmente, con los pelos de la burra en la mano. Platícanos tu opinión respecto a toda esta furia de las 50 sombras de Grey. Pues, mira, tienen sus pros y sus contras porque al caer, al caer, a la luz, a la vista, a 50 sombras de Grey, lo que sucede es que más personas se han acercado para poder practicar, para poder desarrollar este mundo de placer. Y, en diferentes entidades, sin embargo, en la película lo que manejan son diferentes clichés que debemos estar aburriendo como practicantes. Uno de ellos es que a la persona que le gusta, pues es un completo traumado. Con una infancia perturbada. Con una infancia, abandonado. Tuve una madre adicta al drag. Entonces, por eso es un paso fornicoso para esta persona, lo cual, pues, se aleja mucho de la realidad. Y, pues bueno. No, y qué decir del romanticismo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, súper guapo, encantador, espléndido, que le regala y que la enamora, ¿no? No, claro. Bueno, si te regalan una auto, te regalan una laptop, te lloran, pues creo que todo esto es convincente para enamorarte, ¿no? Claro, claro. Y que ahí es, realmente, dice, pareciera más bien una relación ahí, sí, de abuso, ¿no? De, déjate, compro y déjate, doy todo lo que tú quieres y déjame, hago contigo lo que me da la gana. Exactamente. Bueno, además de que te cumplen, pues, muchos clichés de, no solamente en vez de tener, sino sociales, ¿no? De, pues, porque ya me convencí, ahora sí ya me perteneces y te voy a poder meter a mi mundo, me pertenece, y, bueno, que me parece que hay cosas rescatables, incluso la película, como la parte de la negociación, como la muestran, y, como es que se realiza el contrato, que hay que, es que no tiene ninguna validez legal, pero, bueno, está bien enterrizado. Pero, al igual, bueno, en el cuarto rojo, ¿no? Que está aquí de la participación de traficantes y no traficantes. Ay, sí, ese sí está hermoso. En eso sí estoy de acuerdo contigo, yo sí quiero uno también, ese sí está hermoso. Pero, ¿de verdad, el contrato te parece que estuvo padre, y cómo lo manejan en la peli? Sí, porque al final de cuentas plantean que se maneja a través de acuerdos, que ella puede decir que sí, que no, que intensidad, bueno, se muestra que sí está basado en acuerdos. Y, todas las tramas que suceden en la pelicula, híjole, se me hace mala, se me hace, no hace risable para una vida real de practicante de BDSM, porque es porque somos personas comunes y corrientes, algunos somos más corrientes que comunes. Pero hay que tener muy en clara una cosa, para poder meterte a practicar todo esto, debes tener en clara una cosa. Que, mire, tu cuerpo es tuyo, tu placer es tuyo, y porque tu cuerpo y tu placer son tuyos, tú decides entregáselos a alguien más. Por eso que ya te conoces, así, ya estás construido, te construidas como personas. Y así ya puedes entrarle al juego de realmente el cambio de los tipos de poder. Y no solamente para esto, sino para, digamos, para salir mental y emocional de tu vida a día. Fíjate que esto me parece interesante, donde es también, sí, entregar, pero es también un compartir, es un juego. Y tiene un entorno específico, tiene un principio y un fin. Que eso es algo que no se ve en la película, ¿no? Incluso cuando son esclavos 24-7, hay un entorno que está claramente delimitado. Y aquí en la película parece que es como ya la compró para sí en toda absoluta situación, ¿no? Y eso es importante delimitar. O sea, estamos compartiendo, somos compañeros de juego, y el juego lo podemos llevar afuera del cuarto rojo o en cuestiones horario. Pero hay una situación donde somos dos seres humanos independientes, completos y autónomos. Exactamente, mira, te voy a comentar. En mi vida cuento con tres personas son interno. Dos de ellas, en situación de sumisión normal y en el entrenamiento de esclava que tenía Fernanda. Con las tres mantengo relación 24-7. Cuando estamos juntos, todo el tiempo estamos en rol. Sin embargo, yo estoy muy consciente que la persona intera el rol. Y cuando hay alguna situación desplática o de arrastro o reasusta en la relación, tenemos que manejarlo en equidad en las circunstancias. No todo está yo acordando a partir del rol. ¿Por qué? Porque sería injusto, sería abusivo. Que eso sí me parece que sucede en la película. O sea, es como él le hace las notificaciones de como tú ya aceptas, vas a hacer esto, 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 esto que yo quiero, ¿no? Más que el acuerdo de, oye, pues a mí me gusta esto, a mí me gusta esto, pues bueno, si queremos esto, tenemos que hacer tal cual, ¿no? Andale, mire, esa no me la sabía. Después viene el TRIG, que es una práctica de riesgo asumido, informado y consensuado desde salida al terapia no convencional. Y después de que hay un riesgo, ya te informaste, ya aún así quieres entrarle. Ok, digamos que va haciendo gradual. Ajá. Sí, existe una parte a la que, digamos, es como que una fantasía, pero pocas personas, por mis parejas, lo han aterrizado, que sería el metaconsenso, que es esa parte a la que yo llevo, por ejemplo, a comprar. En donde ella, como ya de mi práctica, como ya de cuáles son mis límites, como ya de cuál es mi forma de manejarme, de cómo respeto yo a su persona, sus decisiones, sus espacios, y cómo ella reacciona, es que decide hacer un helado todo eso y entregarse por completo a mi voluntad. Yo, obviamente, hacer eso no implica que la vuelta volviendo a las 3 de la mañana, que la voy a sacar de cabina, que hoy no va a comer. Vamos, hay que, para lograr eso, es porque debe ser una persona muy consciente y no que se gana esta confianza. Claro, pero también es por lo que tú dices, ¿no? Hay un conocimiento de la persona y de las prácticas, ¿no? Entonces, para llegar a ese grado de confianza, es que verdaderamente hay una serie de acuerdos que se han cumplido y una apertura que se tiene, que me parece muy importante, que no porque consigamos a alguien que pueda darnos ese servicio, nos pongamos en esa situación que puede llevarnos a un riesgo, ¿no? Como también, en el caso de ustedes, puede llevarlos a una plenitud muy padre, ¿no? Exactamente. Y, de hecho, cuando estábamos practicando, resulta que muchos estudiantes quedaban como que subentendidas, como que ya no era necesario tanta cosa. Entonces, debemos fluir mucho más, debemos copiar la relación. Sin embargo, esto es porque somos personas maduras, mentales, emocionalmente, porque todo el tipo cuando tiene acuerdos, porque además es una mujer súper inteligente y además es feminista, está en contra del abuso, del maltrato y todo esto. Entonces, digamos que es muy consciente de las situaciones. Y a partir de ahí es que pudimos entablar ese tipo de negociaciones. Obviamente no es para todos. Muy bueno, dejamos. No, solamente es como un juego de la cova, muy rico, de una puesta en escena, porque aquí no hay cuenta, sigue siendo una puesta en escena, desde un juego de la cova a 24-7, y hay que saber si estás en tránsito. Me parece muy interesante esto último que dices. Y bueno, realmente es que hay muchas cosas todavía por decir. El tiempo en radio se nos ha terminado, pero me gustaría... No, creo que. Sí, nos faltan muchas cosas todavía por decir. Pero me encantaría de una vez comprometerte para que vuelvas a estar aquí con nosotros, para que nos platiques de todas estas cosas que nos faltan todavía por conocer y por ir aprendiendo. Por lo pronto, antes de irnos, por favor, dinos que sí vas a volver a estar con nosotros y dinos las redes sociales donde pueden encontrarte o cómo entrar en contacto contigo. Por supuesto que estamos contigo. ¿Qué te parece que la próxima vez estamos Cristal y yo juntos tenemos tiempo para estar contigo en mi entrevista? Me parece excelente, me parece excelente y también los quiero ver en Facebook porque me gusta verlos. Claro, ahorita discútenme porque siendo la carrera andaba haciendo un montaje para el show, andaba la carrera y estaba manejando, pero para las próximas sí abrimos la cámara. Excelente. Tienen nuestras redes en Facebook es Calabozo México, en Twitter es Calabozo México, en el tapas que tiene que ser calabozo.com.mx y ahí me encuentran como Marqués Alexander, o Alexander Marqués o Alexander BDSM, cualquiera de esas. Y con todo gusto soy asesorista para tener cualquier duda, cualquier pregunta. Muchísimas gracias por la oportunidad por el espacio y por esta increíble conversación, Roberto. Mandamos un beso. Muchas gracias, un beso para cada uno de ustedes. Y yo sé que están preparando un evento muy interesante, Cristal, con otras chicas, con Edelmira, con Fernanda Tapia. ¿Ese para qué día es? Sí, no estoy en la mano porque no estoy excluido por no contar con... Bulba. Pero no importa, yo se los voy a poner en Facebook, ya etiqueté a Marqués, ya etiqueté a Calabozo MX, los pueden encontrar en Facebook. Muchas gracias, muy pronto queremos tenerte aquí de nuevo en Cuenta en Íntimamente con Roberta. Gracias. Muchísimas gracias, un gracias, y por favor, tu prevención de libros, tu cuenta son de tres. Exacto, es maravilloso ese libro. Todavía tenemos muchas cosas que platicar, definitivo vamos a volver a tenerlos en cabina. Gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook, en Periscope, en Instagram, en... ¡Ay, se me olvidó una pregunta buenísima que me mandaron por WhatsApp! Vamos a tomar esta la próxima vez que estemos con Marqués. Muchas gracias a Walter y ya me tengo que ir porque ya me corren. ¡Bye, hasta mañana! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!